Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil Aleluya David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocitaba David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocitaba ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocitaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil y el pueblo se regocitaba Salud mató a mil y da vida a sus diez mil y el pueblo se regocitaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Aleluya Aleluya Canta con gozo David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocitaba David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocitaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David alzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocitaba David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocitaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil y el pueblo se regocitaba Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil y el pueblo se regocitaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Aleluya Cantada Jehová, cántico nuevo Cantada Jehová, cántico nuevo Cantada Jehová, toda la tierra Cantada Jehová, bendecí su nombre Anuncia siempre tu salvación Porque grande, Dios se va y vino Nuestra suprema alabanza Porque grande, Dios se va y vino Nuestra suprema alabanza Cantada Jehová, cántico nuevo Cantada Jehová, toda la tierra Cantada Jehová, bendecí su nombre Anuncia siempre tu salvación Cantada Jehová, bendecí su nombre 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 Si no va, si no va y digno Que suprema, que suprema la panza Señor Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos!